Vamos a intentar hacer una charla de café para hablar del tema de educación con Gustavo Sorsoli, que es el rector del Nacional de Buenos Aires, un hombre que sabe muchísimo de educación. Canchero, porque está todo el día con los pibes, tiene que adaptarse a las circunstancias y a lo que está pasando. Permanentemente. Bueno, por eso está bueno, entonces vengo de ver Merlí. Ah, bueno, no lo voy a comparar con Merlí, pero... No, esperemos que no. Pero a ver, cuando uno habla de los docentes, tiene como sentimientos encontrados, porque lo primero que uno dice, quiere que estén bien pagos, porque ganan mal. Y porque uno lo relaciona con la maestra, con la que vos le llevabas manzanas cuando eras chiquita. Sí, claro, yo le llevaba manzanas. Claro, por eso. Pero por otro lado, están generando tantos inconvenientes a lo largo de los últimos años, que han sido hasta funcionales a la educación privada en la provincia de Buenos Aires, porque le ha quitado a muchos padres la posibilidad de tener a los niños en el colegio mientras trabajan. Entonces se da esta cosa de sentimientos encontrados. Absolutamente. A ver, la situación es compleja. Está claro que los docentes no ganamos bien. Tampoco me parece que ganan bien los médicos y muchos otros trabajadores. Esta es una situación, me parece, compleja a analizar. Lo cierto es que hay ahí una tensión entre el gobierno y los gremios y las formas en que, evidentemente, hoy no están pudiendo dialogar, claramente. Y aquí, claramente, los perjudicados son los chicos que quedan fuera de las escuelas. Siempre digo lo mismo, días que no se dan clases son días que no se recuperan. Y ese es un problema muy importante. Por el otro lado, la historia muestra que si no hay conflicto en la calle, o, mejor dicho, con los chicos en tu casa, tampoco se resoluciona nada. Entonces ahí como que deberíamos aprender unas maneras diferentes de llevar la protesta docente legítima a los medios y así al gobierno, porque lamentablemente ese es el camino. Recién Alejandro marcaba como esa especie de sinsabor que sentimos desde este lado, al ver que pasan los días, que los chicos no vuelven a las clases. Si uno suma las discusiones que hay muchas veces con el fútbol, las discusiones que hay por otros índoles, otros temas, ¿qué sensación tienen ustedes de que parece que todos los años se repite que no arrancan las clases, que hay varios días de paro y que no se soluciona? ¿Cuál es la sensación interna de ustedes? A ver, de algún lado, de alguna manera es angustiante porque esto se piensa ahora en términos de discutimos sobre educación mientras hay paro docente. Y esto es algo que toda la sociedad debería reflexionar, ¿no? Deberíamos hablar sobre educación y sobre proyectos en educación, de proyectos a mediano o largo plazo, en forma permanente. La política tampoco lo hace. Y realmente son los principales responsables de esta situación. El sinsabor está. La verdad, para muchos docentes es contradictoria la situación. Yo lo vivo en mi colegio. Profesores muy dedicados, muy buenos, que están ante esta tensión que es no ir a clases o ir a algunas clases porque se perdieron muchas, digamos. Es una situación compleja y creo que no fácil de resolver. Desde muchos lugares de la política, tantas veces, no lo digo a este gobierno en particular, porque este fenómeno se traslada a diferentes gobiernos durante mucho tiempo, ¿no? El conflicto docente. Ponen sobre la mesa que hay tres docentes por cada curso, de que se abusa con el tema de las licencias, de que... Un montón de cosas. Ahora, si tuviéramos maestros bien pagos, ¿la exigencia no podría ser mayor y se podría profesionalizar aún más, me parece, una tarea que es fundamental para la sociedad? Sí, seguramente. Eso no cabe duda. Lo que pasa es que las reglas de juego deben ser claras para todos. Es cierto que se está hablando de que el ausentismo docente es muy alto. Es una profesión compleja hoy. Entonces, uno no puede meter en la misma bolsa a todas las situaciones. Seguramente hay algunas que están bien determinadas y licencias bien concedidas. Hay que pensar que en la docencia hoy se necesitan otros cargos diferentes a los históricos. Entonces, algunas veces, cuando uno piensa en los docentes que no están frente a curso, es porque piensa o puede presumir, bueno, ahí hay un acomodado, hay un ñoqui, o está vinculado con la política, y muchas veces no, porque se necesitan otras funciones que históricamente no estaban creadas. Entonces, muchas veces el propio Estado es el que determina que un docente salga de las aulas para que haga otra función, unas coordinaciones, asesoramientos, porque realmente hoy se necesita más personal dentro de las escuelas, porque, bueno, la vida es más compleja. También debe haber un poco de lo otro. Creo que gremios y gobierno deben dialogar también en este tema. No solamente la cuestión salarial, no puede ser que todo se reduzca a eso, y los gremios también tienen que abrir el juego y de alguna manera blanquear estas cuestiones que no ayudan en nada a que la sociedad nos entienda mejor a los docentes en el trabajo complejo que hoy tenemos en las aulas. ¿Y cómo podría ser la sociedad para entenderlo? ¿O cuáles serían los mecanismos para que la sociedad entienda el trabajo complejo que tienen los maestros? En principio, esto que estamos haciendo hoy debería repetirse, digamos, en todos los medios, en forma sistemática. Transmitir información, comunicar, ustedes lo saben mejor que nadie, es muy importante. Pero tenemos que hablar de todo, no solamente del sueldo, que es una de las variables más importantes, pero tenemos que hablar en forma permanente y en términos de comunicar lo mejor posible a las familias y a los propios chicos qué es lo que está pasando. Si un tema se instala en la sociedad, la política lo recoge inmediatamente. Fíjense que en las últimas elecciones presidenciales el tema educación estaba muy, muy por debajo en la escala de los temas prioritarios. Y bueno, eso tiene que ver con el humor social, digamos, con aquello que la gente reclama y quiere. Lo educativo no estaba. Aparece así, compulsivamente cuando pasa esto, cuando los chicos no están dentro. Da la sensación de que no es prioridad. Y no, no lo es. Debería haber prioritarios a nivel nacional. El gobierno dice que no hace falta porque como está instalado el tema de la movilidad, de los dos sueldos, todo lo que ya conocemos, es como que está cubierto el tema. Yo creo que debería haber habido paritaria, pero es un punto... Pero descomprime. A ver, era una práctica que se venía haciendo y resultó como un balde de agua fría para los gremios que no se iba a producir, por lo menos esto es lo que se conoce. Era una práctica sostenida hace muchos años y si se quería cambiar el sistema, la forma en que las paritarias se iban a llevar adelante, que quizás sea muy razonable porque los mismos gobernadores pujan por esto y está claro, debería haber un tiempo de transición o una comunicación hacia todos con mayor anticipación. Me parece que esto genera... ¿Lo consultan desde los gremios o desde el Estado? A usted que es un referente, ¿no? Algunas conversaciones informales tenemos. Porque me parece interesante poder entender desde adentro las cuestiones que son primordiales que hacen a la educación, porque no costaría nada. Digo, estoy pensando en voz alta, empezar a discutir todo esto en diciembre. Yo creo que hay que discutirlo durante todo el año. Pero con los chicos dentro de la... A ver, claro, esto es lo que muchos enunciamos, desde distintas perspectivas políticas también. Cuando uno dice los chicos tienen que estar dentro del aula, algunos lo dicen de cualquier forma, yo no digo de cualquier forma, tiene que ser con docentes bien pagos y con docentes bien formados. Porque recién decíamos, hay muchos docentes fuera del aula. Ese también es un problema, porque ¿qué docentes muchas veces se van del aula? Los mejor formados, los que tienen mayor experiencia, los que pueden asesorar. Entonces, ¿quiénes entran a las aulas? Aquellos que son, bueno, que podemos denominar novatos. Y en la provincia de Buenos Aires, especialmente, donde la demanda de docentes es altísima, ¿qué es lo que comienza a suceder? Que muchos docentes que ingresan al sistema educativo no están titulados, son estudiantes de los profesorados de las carreras. Entonces, con una población heterogénea, compleja, con cada vez más requerimientos, te pones frente al aula a un novato que no tiene las herramientas todavía, ni de formación, ni de experiencia, o sea, la situación se hace cada vez más compleja. O sea, que tiene récord de inscripción, ¿no? Exactamente. Y que no tiene más vuelta olímpica, la de su equipo nada más. Hace dos años, claro. Bueno, hay récord de inscripción este año. Hay récord de inscripción, sí. El año pasado ya tuvimos un incremento del 10%, y este año otra vez otro 10%. Es decir, cada vez más familias eligen una educación pública de excelencia. Y eso tiene que ver con que en el resto de los colegios públicos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, ¿la calidad es baja? A ver, la situación es compleja en las escuelas públicas. Yo creo que el Buenos Aires y las escuelas preuniversitarias en general siempre han tenido un diferencial, ¿sí? El Buenos Aires por ahí es el más conocido, pero uno puede pensar en el Nacional de la Plata, en el Montserrat de Córdoba, en muchas escuelas universitarias. ¿Nombró el Pelegrini también? Sí, sí, bueno, pero estoy nombrando uno de cada, porque si no, parece que solamente nombramos a los de Capital Federal, por eso nombro a otros dos muy importantes. Pero a todos nos pasa lo mismo. A todas las escuelas preuniversitarias nos pasa que tenemos una demanda muy alta, cada vez más. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una sociedad que está pujando por más escuelas públicas de excelencia. Bien. Bienvenido a ustedes. Ahí tenemos un egresado de Nacional de Buenos Aires, nuestro compañero Alejo Álvarez Herrera. Están por todas partes. Está ahí, lo tenemos ahí. Que es un crédito de su institución. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Gracias a todos sus soluciones rápidas.